Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Lucila Boracata, yo soy de San Rojero, en Otavalo. He estado trabajando aquí hace dos años, pero por cuestiones de que mi acción de personal era de Ibarra. Me fui a Ibarra por un año, pero regresé acá otra vez. Los que faltan últimos pasen por aquí, por el altar. Y las cosas que yo hago aquí, soy a cargo de, como psicóloga de la institución. Hoy es la marcha de los 16 días de activismo en contra de la violencia. Hemos hecho aquí en la institución, San Jacinto, porque hemos visto bastante vulnerabilidad. No podríamos decir, digamos, que son verídicos la violencia, sino que hemos visto en los comportamientos de los estudiantes, en el rendimiento de los estudiantes. Como les decía antes, la educación. La educación viene de la casa, el respeto, los valores. Y aquí, como decían, las instituciones educativas solo se enseñan clases de materia. Entonces, invitarles a los padres de familia a que piensen, ¿no? A que piensen de que la educación tienen el primero en la casa. Y de esta manera nosotros, los docentes, poder seguir con nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces nos culpan como a docentes de que no, no enseñan bien, de que tal vez en el centro sí educan bien. Entonces, hay también mucha falta de responsabilidad como padres también. Y por ende, los estudiantes. Entonces, estamos en lucha de esto. Es la primera vez, como les decía, que hacemos esta marcha en contra de la violencia. Ojalá que a todas las familias, niños, estudiantes, vecinos que están aquí, nos hayan escuchado, hayan visto, vean, la violencia ha sido mala, o si hay violencia toca denunciar, si hay violencia no tiene que quedarse callado. Entonces, ojalá, aunque sea una familia, llegue estos mensajes. Más o menos, te hablo hace, hace un año atrás, ¿no? Y como te decía, hace dos años, trabajaba aquí mismo y no se veía tanta violencia. Pero en la actualidad, por la pandemia que estamos, creo, conviviendo más con la familia, porque a veces los hombres, digamos, salían a trabajar fuera del hogar. Entonces, creo que, digamos, no había tanta violencia. Pero hoy, en la pandemia, como ya nos cerraron las fuentes de trabajo y se quedaron en la casa, hubo violencia, tal vez por el estrés, tal vez porque no convivían con ellos y pasaban solo trabajando. Pero, como te digo, en la pandemia nos quedamos encerrados y ahí vimos la violencia. Entonces, sí, para que se haya aumentado la violencia en esta pandemia, tanto a los, tanto a los, con los niños y madres de familia. Y también trato de ayudarles, concientizarles de que esto está mal, de que ustedes tienen que avisar, de que ustedes tienen que hablar, no quedarse callados. Y eso estoy haciendo como psicóloga y como docente también, y como madre y como mujer. Eso estamos haciendo, concientizar. Más sufren las mujeres que los hombres. Entonces, en esta comunidad, entonces, en eso estamos luchando a concientizar a los padres de familia y estudiantes. Yo creo que sí, como te decía, esta es la primera vez que hacemos. Esto no va a ser la primera ni la última. Estaremos trabajando y educando en familia, tanto con padres y madres de familia. Antes de la pandemia trabajamos educando en familia. Fue un éxito para nosotros, tanto para estudiantes como padres de familia. Fue un éxito. Se dieron cuenta de que están mal con sus hijos, de que cómo hay que educar. Entonces, muchas veces, tal vez, por lo que se casan así, menores de edad, no saben, no saben cómo educar, no saben cómo tratar a los hijos. Entonces, de esa manera vamos a trabajar este año lectivo, con educando en familia, campañas, convivencia con los padres de familia, estudiantes y docentes. Yo a las mujeres que sufren del maltrato intrafamiliar, pido que no se callen, hablen. Si ustedes se callan, es como que se está hundiendo solita y está, usted solita está cavando la tumba, como se dice. Por eso, mujeres, hablen. Hablen y protéjanse. Y denuncien al maltratador, al agresor, para que no siga agrediendo a otras personas. Gracias. Gracias. Gracias.